Arriba roperito, roperito Baila esta cumbia Marlene, sabrosita y calentita Baila esta cumbia Marlene, sabrosita y calentita Baila con el traje que tiene, no te pongas pollerita Baila con el traje que tiene, no te pongas pollerita Baila con el traje que tiene, no te pongas pollerita Baila con el traje que tiene, no te pongas pollerita Baila con el traje que tú quieres No te pongas pollería Recuerda Recuerda